Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Marcela Palacio, monitora de fotografía en la Casa de la Cultura de la Vaquereña Sabaneta. Hoy venimos con la tercera clase virtual. He visto muchos procesos, me están mandando fotos súper, súper bonitas, súper creativas. Quiero que sigamos así, que no paremos, porque la única excusa es que estamos en la casa. Y sinceramente, por ahora, antes hay que buscar formas de entretenernos y hacer cosas diferentes. Hoy me va a ayudar en la clase de hoy mi sobrino. Él se va a presentar. Hola, mi nombre es Juan Pablo Acevedo. Y el día de hoy vengo a ayudarle a mi tía con la clase del día de hoy. Exacto. La anterior clase vimos y ensayamos la iluminación principal. En este caso, ya, aparte de tener la luz principal, le vamos a agregar una luz de relleno. ¿Y qué vamos a necesitar? Prácticamente aquí, ahorita les muestro más de cerca, tengo los mismos materiales de la clase pasada, solamente que esta vez con nuestro celular le vamos a agregar el flash. O sea, le vamos a activar el flash y con el flash vamos a tomar la foto, aparte de la luz que teníamos la anterior vez. ¡Listo! En este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Se acuerdan que yo en clase les había dicho del difusor? Que le pusiéramos del difusor a nuestro celular, al flash. Aquí, como pueden ver, yo ya lo hice, yo ya le puse mi difusor. Y ahorita mismo, lo que vamos a hacer es empezar a tomar la foto con luz principal, que la vamos a utilizar como flash, y luz de relleno. Así, vamos a empezar a familiarizarnos muchísimo más con la luz. Faltaría la luz en contra, que todavía no la vamos a ver, porque tiene que ir siendo un proceso de práctica y de aprendizaje visual. ¡Listo! Entonces, vamos a empezar, les voy a mostrar cómo les tomo la foto a mi sobrina y cómo vamos a desarrollarlo. ¡Nos vemos ahorita! Ahora, estos son los recursos que voy a utilizar. Ya ven que tengo otra vez el lente y el celular de mi mamá. Adicional a esto, estoy utilizando libros para que me queden más alta la luz y la mesita anterior. Y, por supuesto, allá al fondo, mi modelo estrella, mi sobrino. ¡Listo! ¡Vamos a seguir! Ahora sí, estoy aquí con mi sobrino y vamos a proceder con la iluminación. Tenemos la anterior linterna, que fue la que me presentó mi mamá, y mi celular, que acuérdense que le pusimos un difulsor de una hoja blanca. Vamos a prender nuestra cámara como queramos y voy a poner esta luz en el mismo aire que la puse la vez pasada. En este caso, esta va a ser nuestra luz de relleno. ¿Se acuerdan que les había dicho que la luz de relleno es la que crea sombras? ¿Ven esa sombra ahí grande? Es porque la creó la luz de la relleno. Si la quitaramos ya no existe, si la ponemos, existe. Entonces, eso crea la luz de relleno. Para solizarlo un poco, vamos a utilizar nuestra cámara y para ello el flash. Entonces, vamos a realizar las fotografías. Recuerden que tenemos la potestad de deslizar nuestros modelos como queremos que posamos. Entonces, aquí van a ver el ejercicio de cómo le digo a mi sobrino que me pose para las fotografías. Entonces, listo, no. Ponte derechito. Otro punto muy importante es que vamos a ensayar los primeros planos, primerísimos primer planos y el plano corto. ¡Listo! Ahora que empecemos a desarrollar bien esta actividad. ¡Gracias! 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 ¡Listo! Les comento que terminamos dudando. Digamos que... ¡F de chat! La foto que van a ver como estallado, que se ve como dentro de un cuadro, es porque le estaba haciendo así al lente de la cámara. ¡Muy bien chida! Y quedó, a mi parecer, quedó muy buena su foto. Recuerden ensayar mucho, digamos de cierto modo, que a pesar de que muchos no tienen recursos, yo puedo tener, por ejemplo, mis luces profesionales, pero no quiero hacer ese tipo de fotografía, porque sé que la mayoría no tienen esos instrumentos, sino que tenemos lámparas y tenemos el flash de celular. Entonces, por eso, estamos haciendo esta clase, para que entiendan cómo lo podemos hacer mucho mejor con el flash de la cámara. ¡Listo! Les voy a mandar el documento con las actividades que vamos a realizar en casa, que serían también parecidas a la anterior, nada más que esta vez con la luz de relleno. ¡Listo! Él se va a despedir, quedó el más muy interactivo y diles chao a J.B. ¡Chao! Cuídense mucho, cuídense su familia, diviértanse, hagan actividades con ellos. ¡Voy a que me encuentro! Y hasta luego, nos vemos en la próxima. ¡Chao! ¡Bye!